Corte informativo Notimex Las sociedades del mundo enfrentan un dilema, el avance del populismo que pone en riesgo los valores que defiende el liberalismo, alertó al presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar la Convención Bancaria Nº 80. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez, respaldó al ejército mexicano en el sentido de que han avanzado en prevenir violaciones a derechos humanos e incluso, dijo, han disminuido las quejas en su contra. La policía metropolitana Scotland Yard informó que aumentó a 5 el número de personas muertas y a 40 el de las lesionadas a causa del ataque en las inmediaciones del Parlamento Británico. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que gracias a los acuerdos firmados con empresarios de Piedras Negras, Coahuila, se podrá otorgar empleo en su lugar de origen a los mexicanos que son repatriados de los Estados Unidos. Cuatro días después del fallecimiento de Chuck Berry, considerado el padre del rock and roll, en el sitio web del músico y cantante se dio a conocer el tema Big Voice, que formará parte del disco Chuck, que pudo concluir el guitarrista e incluye canciones que escribió en la década de los 80 y nunca editó. El equipo de fútbol Barcelona presenta su centro de innovación que, mediante el conocimiento, pretende asegurar la excelencia deportiva del club para estar siempre entre los mejores del mundo. La Casa de Subastas Odevis de Nueva York anunció que ofrecerá a la venta el retrato que el pintor mexicano Diego Rivera hiciera en 1951 de la actriz Matilde Palau. Considerada como una de las más emblemáticas obras del artista.